¿Qué tal mis aterradores híbridos del caos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual traemos el unboxing y review de la figura del Cosmoseratops por parte del Jurassic World Legacy Collection. Así que sin más, vamos a ver el empaque de nuestro dinosaurio. Lo primero que podemos ver es a nuestro dinosaurio agarrado sobre dos ligas en un blister y con toda la temática ahorita de Jurassic World Dominion, pero lo único que cambia es el fondo, ya que vendría siendo la isla nublar en un atardecer o un amanecer. Pero la misma imagen de la Tiranosaurus se desigual en lo que salen en los empaques de Jurassic World Dominion. Nuevamente repito, lo único que cambia es el fondo. De este lado podemos ver una imagen que nos indica para indicar la aplicación de Jurassic World Facts, ya que se ha actualizado y ya podemos meter a estos nuevos dinosaurios a la aplicación y mostrándonos la nueva función de escaneo que ya lo mostré en el Zoom Characteros, pero ahorita lo veremos en este. Por aquí abajo podemos ver el logo de Jurassic World Legacy Collection, que es un tema algo raro, pero ahorita lo comentaremos más adelante. Por la parte de enfrente podemos ver el nombre de nuestro dinosaurio que es Cosmoseratops. Aquí un código de barra. Al otro lado podemos ver Jurassic World Legacy Collection y pasando a la parte de atrás podemos ver una imagen de nuestro Cosmoseratops y la función que va a tener, que en este caso es bajar la cola y dará un golpe de cabeza. Y ya mostrándonos aquí al lado igual lo mismo de la aplicación y en esta esquina podemos ver otras dos figuras que conforman la línea de la Legacy Collection, que es el Velociraptor y el Pachycephalosaurus. Pero ahora sí, sin nada más que decir, comencemos a abrir a nuestro dinosaurio. Sería cortar esta liga porque creo que lo podemos sacar así. Y ya teniendo una vez afuera nuestra figura, comencemos a ver sus colores. El color que es abundante es como un color verde militar claro, que abunda todo el cuerpo. Y ya si nos vamos a su cabeza podemos ver que en la parte de su pico y parte de su cresta tiene un color ladrillo. Y en parte de sus cuernos, ahí enfoque un poquito. Ahí está. Ya si nos vamos a su cráneo podemos ver todos sus picos y más picos que rodean toda su cresta y la parte de arriba con un color blanco. Ah, cierto, el color blanquito también lo tiene aquí con unas pequeñas rayas aquí en su cresta. Su ojo lo tiene de un color negro ya que solamente es la pupila. Y bueno, sobre el color me hubiera gustado que le pintaran los cuernos al igual que este piquito. Y su boca, su pico para que le diera más color, pero bueno, a igual estos de aquí. Y ya otro color que tenemos sería en la parte del lomo que vendría siendo un color limoncito que a lo mejor en cámara no se logra apreciar, pero pueden ver aquí que tiene las rayas. Voy a ver si logra verse. Ahí se logra, creo, apreciar que va desde su cuello y va pasando todo el lomo y llega hasta antes de llegar a la cola. Ya otra cosa que sería vendrían siendo las articulaciones, ya que tiene en sus piernas que las puede mover de adelante hacia atrás y a los lados. Es una articulación que me encanta demasiado. Igual las patas de atrás puede hacerlas de adelante hacia atrás. Y ahorita que estamos con los pies no podemos olvidar el logo de Jurassic World que viene en su patita. Y como bien les decía, la nueva línea de Jurassic World Dominion viene con una pequeña apertura aquí en el lomo para nosotros levantarla y sacar el escáner. Que ahí se los dejo un momento para que puedan tenerlo en su aplicación. Y ya para mejor, ya nada más se esconde y ahí está. Y bueno, el detallado de esta figura realmente me parece increíble, ya que tan solo vean todos los cuernos de su cresta, el detallado que tiene aquí, que se ve increíble. Igual sus cuernitos como cada uno viene detallado y también de aquí a parte de atrás, de la cresta, perdón. Y ya un detalle que me pareció interesante son como estos piquitos o osteodermos que tiene aquí. Que van desde su cola, van pasando su lomo y llegan hasta esta parte solamente. Pero realmente se ve increíble y no es como que se vea raro. Hasta igual aquí todas estas protuberancias de su pierna, todo el detallado, se ve totalmente increíble. Y bueno, ya pasando a su acción vendría siendo aquí en la cola que nos dice que la podemos subir y bajar para dar un cabezazo. Vamos a acomodarnos mejor. Ahí. Y ya. Eso vendría siendo su acción. Pero vean que tiene una... Se sigue más la articulación ya que si la bajamos más, o en este caso la misma cabeza puede bajar hasta este punto, como si estuviera comiendo o tomando agua. Ya que llega un depredador y... Órale, órale, órale. Y ya pasando a sus comparaciones, vamos a traer a un Dracorex. Que como podemos ver están más o menos del mismo tamaño ya que si los ponemos así, la misma cresta hace que se vean igual. Pero si lo ponemos más derecho al Dracorex, pues lo rebasa por un poco. Ya poniendo otra figura aquí mismo, sería al Galimimus. Vamos a hacer que se pare. Bueno, vamos a juntarlo. Y podemos ver que el Cosmoseratops es más grande que el Galimimus. Pero creo que un poco... No, creo que de lo largo igual están lo mismo. Ahora pasemos al Galimimus aquí atrás. Y traigamos a un Dilophosaurus. Y podemos ver que... Creo que se ven bien. Ahí está. Sí, se ven bien. Me encanta porque ya puedes jugar así. Que el Dilophosaurus lo va a atacar. Y... Y trayendo a una figura humana. En este caso, Owen, como siempre. Vamos a ponerlo aquí. Y podemos ver que Owen es un poco más alto. Y creo que sí se respeta el tamaño a escala de esta figura. Ya que... Pues... Aunque no lo vemos en ninguna de las películas. Porque sinceramente aquí aparece el Legacy Collection. No lo vemos en las cinco películas. Podría poner que es un esqueleto en la mansión de Lodud. Pero como tal, el dinosaurio vivo nunca lo vimos. Pero creo que sí está en escala. Y ya, dejando a Owen aquí atrás. Las vamos a pasar con otra de sus familiares Ceratopsidos. En este caso, es el Triceratops. Y podemos ver que se ven muy bien realmente. Y vemos que el Triceratops, a pesar de que no está a escala. Pues con el Cosmoseratops se ven muy bien al lado. Ya podemos hacer nuestras manadas de Ceratopsidos. Ya si es que tenemos, no sé, Pentaceratopsis, Siracosaurus. O entre otras especies. Pero bueno, aquí si levantamos su cabeza así. Pues vemos que se ve mejor. Y sinceramente me gusta más como le han hecho a este Cosmoseratops. Que a dejársela abajo. Miren, si no se vería así como el Triceratops. Pero bueno, ya nos han dejado esa opción de mantenerla así. La cabeza hacia arriba. Que me gusta más que esté así. Porque, pues, no sé. Ya tendría un pequeño topecito. Me gustara que se quedara así. Pero bueno. Y ahora sí, pasemos con nuestros pensamientos finales. Y pues bueno, ya estando con nuestro Cosmoseratops. Solo tendría que agregar el detallado de pintura. Como siempre en alguna figura. Pero en este caso creo que sí es más, un poquito más serio. Ya que aquí los cuernos no se los han pintado. Cosa que el Triceratops, a pesar de ser de mayor tamaño, sí los tiene. Mientras que también otros Ceratopsidos sí lo tienen. Y en este caso no tiene ni siquiera su piquito. Ni los cuernos pintados. Ninguno. Y tampoco las uñas. Pero bueno, ya las uñas ya es algo entendible. Pero vean cómo sí le han detallado todo esto. Pero bueno, ya creo que esa sería mi única queja de este dinosaurio. Pero bueno. Como les venía diciendo, este dinosaurio, a pesar de que no aparece en las películas de formar viva. Sí aparece como forma de fósil, esqueleto, en la mansión Lodwood. Ya que, si tienes buen ojo, lo podrás ver. Así que, muchos nos quedamos con el por qué en la línea Legacy Collection. Pero pues, podríamos poner que es por eso. Por ser un fósil en la mansión Lodwood. Pero bueno, eso creo que ya quedaría más que claro. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Y seguirme en mis demás redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.